Ejército, listos para el combate, misil. Con la metralladora, con la metralladora. Con mi sala balacera y se forma la locura. Aquí traigo la cura para tu calentura. Lo traigo directamente desde mi tierra a Honduras. Movimiento de cadera y de cintura. Huelo, han querido derribarme, pero todo ha sido en vano en esta guerra. Yo soy un verdadero veterano. Te pongo a meñar y que no se te haga extraño los 365 días del año. Pero mira cómo lo mueve, mira cómo lo mueve, mira cómo lo mueve, cómo lo mueve, cómo lo mueve, pero mira cómo lo mueve, mira cómo lo mueve, mira cómo lo mueve, cómo lo mueve, cómo lo mueve, con la metralladora. Con la metralladora. Raca, taca, 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 prom. Raca, taca, 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 prom. Raca, taca, 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 prom. Raca, taca, 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 prom. Desde el 87 en esta guerra lirical. Desde el 87 en el ambiente musical. Mujeres atrevidas en esta guerra mundial. Les ordeno un movimiento criminal. Fue el que comience el ataque. Ya no hay escape. Si tú estás loco, yo lo estoy de remate. Tengo mi ejército listo para el combate. Pero ella me mata cuando bate Pero mira como lo mueve, mira como lo mueve Mira como lo mueve, como lo mueve, como lo mueve Pero mira como lo mueve, mira como lo mueve Mira como lo mueve, como lo mueve, como lo mueve Con la ametralladora, con la ametralladora Taca, taka, taka, taka. Brum, pum, 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 pegao. Pegao. Brum, prum, pongo. Pero, mira como lo mueve. Mira como lo mueve. Con la metralladora, con la metralladora